Es una propuesta que trae el Grupo Socialista relativa a diseñar y poner en marcha un plan de actividades complementarias a desarrollar en los centros educativos en horario de tarde. Tiene la palabra el señor Gutiérrez. Gracias, presidente. Buenos días a todos y buenos días a todas. Ceuta sigue presentando uno de los datos alarmantes en materia de pobreza y exclusión social con unas tasas que superan el 40% y que nos sitúan, junto con Melilla, a la cabeza de todo el territorio nacional. Con la pandemia y la crisis migratoria del pasado año, la situación ha empeorado y requiere de un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas. Dentro de esta tasa se esconden un buen número de niños y niñas que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad. Los socialistas apostamos por paliar y revertir esta situación, dando a estos niños y niñas mayores posibilidades porque para lograr una auténtica igualdad de oportunidades tiene que existir una compensación real de partida. La educación pública es un ascensor social fundamental, pero es insuficiente. Todos sabemos que las competencias en materia educativa son del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero este se ocupa solamente de la formación reglada del currículo escolar. ¿Pero qué ocurre con nuestros niños y niñas a partir de las 2 de la tarde? ¿Cómo puede la ciudad autónoma mejorar con su recurso la vida de estos niños y niñas? Para dar respuesta a esta cuestión podemos estudiar la experiencia de otros ayuntamientos que han encontrado en los centros educativos unos recursos inmejorables. Los colegios tienen que convertirse en los centros de la vida de las barriadas y para ello deben de estar abiertos por la tarde. Tiene que ser un lugar donde se lleven a cabo actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas destinadas a toda la comunidad educativa y a toda la vecindad del barrio. Porque mejorando la formación y la calidad de vida de las familias estaremos mejorando las oportunidades de nuestros niños y niñas. En colaboración con las asociaciones de vecinos, con las AMPAs, con las federaciones deportivas, con las asociaciones culturales, se pueden planificar múltiples de actividades. Actividades destinadas a familia y alumnado que consigan dinamizar la barriada. Siendo el centro educativo y sus instalaciones el lugar referente para dar herramientas a esos padres y madres y aumentar las oportunidades a sus hijos e hijas. En este sentido, el programa ProaPlus permite a los centros implantar actividades palanca que tras un diagnóstico de la realidad, los centros puedan ser verdaderos motores de cambio, obteniendo un impacto renovador en toda la comunidad educativa. Este programa permite la colaboración del Gobierno de la ciudad como gestor de actividades para varios o todos los centros de la ciudad. Y de ahí la necesidad de un programa real de actividades y de una programación por parte de la ciudad. Y por todo lo expuesto, instamos al Pleno de esta Asamblea a que se impulse, se diseñe y se apruebe un plan de actividades extracolares a desarrollar en los centros educativos en horario de tarde, con una oferta variada en cuanto a la naturaleza de las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, la propuesta del PSOE habla de educación y habla de que no se están aprovechando las estructuras que ofrece el Ministerio de Educación en nuestra ciudad, que no se están aprovechando las instalaciones de nuestros colegios, de nuestros institutos y de nuestros centros de formación. En eso lleva razón el proponente. ¿En qué no lleva razón? No lleva razón en su política. No tiene coherencia su política. Porque tengo que recordar que hace ya más de un año este grupo parlamentario, Vox, presentó en esta Asamblea una propuesta de calado similar específica para Huerta Tellez. Porque el Instituto Clara Campo Amor pretendía utilizar una estructura abandonada, propiedad de la ciudad autónoma, para dotar a los alumnos de más espacios, de más instalaciones y de más clases. Pero no solo a los alumnos, también a la Asociación de Vecinos de la Barriada, que podría aprovechar esa instalación en horario de tarde, precisamente para actividades del tipo pedagógico y formativo que ha explicado el señor Gutiérrez. Esa propuesta se aprobó en esta Asamblea, inexplicablemente, sin el apoyo del PSOE, que fue el único partido que no votó a favor. El PSOE, que es hoy el que trae aquí una propuesta pidiendo que se utilicen los recursos en los centros educativos. Esa propuesta se aprobó y más de un año después, como tantísimas propuestas que se aprueban en esta Asamblea, no se ha cumplido, no se sabe nada. El señor Rontomé comunicó que iba a ir por el Instituto, no sé si finalmente ha ido, desde luego canceló su primera visita inicial y nada más se ha sabido de lo relativo a esa instalación, a la necesidad de dar ejecución a esa propuesta. Por lo tanto, si se aprueba esta propuesta, que se aprobará, porque si la presenta el PSOE, normalmente cuenta con el apoyo de sus socios del Gobierno, no quiere decir que se vaya a hacer absolutamente nada, como tampoco quiso decir absolutamente nada la aprobación de la propuesta de Huerta Telles hace un año. Por lo tanto, esto vuelve a pecar de los de siembres, de ser un teatrillo, de ser un circo y de valer únicamente para legitimar el Gobierno PP-PSOE y el chiringuitazo. Eso para hablar de educación y del aprovechamiento de los recursos educativos de las tardes. Esto, para empezar, es importante que lo sepan todos los subtíes y que entiendan que lo que se aprueba aquí no se hace. Por lo tanto, esta propuesta de Juan Gutiérrez no sirve para nada. Luego, se lo tengo que preguntar, señor Gutiérrez, porque reconozco que me invade la curiosidad. Ha dicho niños y niñas como diez veces. ¿Por qué niños y niñas sí y no añaden niñas como su sucia de Gobierno en Madrid? Deme una explicación. La RAE ya la dio que no recomienda hablar como usted. Y no lo digo por su acento ni por cualquier otra cuestión, sino por lo de niños y niñas. Eso que ustedes llaman el lenguaje inclusivo. No se recomienda. ¿Por qué niños y niñas sí, niños y niñas sí y niñas no? Explíquemelo. Luego, ha hablado usted de actividades de asociaciones. Entiendo que serán mujeres progresistas, enfermos sin fronteras, alidrisis y todo ese reguero de asociaciones multiculturales y su red clientelar que se benefician del dinero público de esta ciudad. Y como hablamos de educación, como hablamos de educación, no está de más que recordemos que nuestra ciudad, que padece unos niveles alarmantes e inaceptables de fracaso escolar y abandono escolar, cuenta con un porcentaje importante y demasiado elevado de los alumnos que acceden a las escuelas sin conocer el idioma español. Tenemos que recordarlo y no podemos consentirlo. Como también, como tampoco podemos aceptar la ratio tan elevada que se cuenta en Ceuta. Ceuta cuenta en sus aulas con más alumnos, con muchos más alumnos de media que en territorio peninsular y eso también tenemos que denunciarlo y es responsabilidad del Gobierno socialista. La ratio es inaceptable, salvo, salvo este curso en educación infantil que, curiosamente, han sobrado plazas. ¿Y por qué han sobrado plazas en los colegios este año en educación infantil? Porque la frontera está cerrada. Cuando la frontera abra, prepárense ustedes para saturar de nuevo las clases de todos los de los españoles. ¿Algún grupo que más quiere hacer uso de la palabra? Señor Mebrut, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas, y buenos días. En efecto, y dentro de la batería de propuestas que llevamos en el MDIC y más en concreto en el apartado de educación, se encuentra el fomento de actividades extraescolares y de apoyo al objeto fundamentalmente de rebajar o reducir las cifras de abstención y de fracaso escolar. Porque efectivamente, una vez que los colegios acaban su jornada electiva a las dos de la tarde, consideramos muy positivo que estos centros abran de tarde y se conviertan en consecuencia en espacios dinamizadores en cada barriada, ofertando diferentes y variadas actividades tanto a alumnos como a familias así como a los vecinos, que sin duda redundaría beneficiosamente en uno de los objetivos primordiales que debemos siempre tener en cuenta, como es reducir las cifras de abstención y la lucha contra el fracaso escolar. Desde el MEC tenemos claro que el futuro de Ceuta pasa por la educación. No obstante, es cierto que esta materia o propuesta de tratar, si bien es cierto que no compete en exclusiva al ayuntamiento en sí, por lo que la colaboración de la Dirección Provincial de Educación se hace necesaria para que esta propuesta se pueda implementar. Y sí, también tenemos que tener en cuenta que al menos antes de la pandemia estas actividades extraculares sí se llevaban a cabo. Apoyamos. Muchas gracias, señor Mebrut. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchísimas gracias, presidente. Nosotros anunciamos el voto favorable. Como muy bien ha indicado el compañero Mebrut, es cierto que esta es una iniciativa que en muchas ocasiones ha acabado en esta Asamblea debatiéndose. Ha habido iniciativas que ha implementado la ciudad en colaboración con diferentes entidades y a mí me gustaría señalar varias cosas. Creo que la propuesta que sus bondades son evidentes también tienen que ir marcando lo que sería la filosofía de esas actividades extraculares. Es decir, no solamente enfocarlo en los alumnos que puedan participar en el centro educativo sino que el centro educativo sea también un centro de dinamización de las barriadas, un centro de dinamización de los propios vecinos que viven ahí y usar ese centro creo que enriquece no solamente de forma directa a los alumnos sino también a la comunidad en el concepto de entender que la comunidad es la mejor fórmula de que nuestros hijos adquieran valores sociales importantísimos y lo hemos debatido y ha salido a modo de conclusión durante el Estado durante el debate del Estado de la Ciudad donde señalábamos que desgraciadamente los componentes educativos o las relaciones educativas o todos los factores educativos tenían que ver y ahondaban también en los sentimientos de frustración por lo tanto me gustaría indicar que no solamente se concrete estas actividades extraescolares y que nos permitan la externalización de estas actividades a través de una empresa privada o la privatización de esas asinerias no lo que se debe pretender es que el centro esté a disposición de la barriada a disposición de los alumnos y a disposición como he dicho en definitiva de la comunidad muchísimas gracias muchas gracias el Mustafa señor Rontomé tiene usted la palabra sí muchas gracias presidente bueno la propuesta nosotros le vamos como habían comentado anteriormente algunos de los portavoces estas actividades extraescolares se deben realizar o la propuesta si lo dice en los propios centros escolares entendemos por lo tanto que tenemos que previamente tenemos que acordar tanto con la dirección provincial como con los equipos directivos de los centros esa posibilidad porque habría que abrir los centros por las tardes y también necesitaríamos habría que ampliar personal por lo tanto yo le voy a proponer al señor Gutiérrez que con carácter previo añadir una transacción que con carácter previo y dado que dichas actividades deben realizarse en los propios centros escolares estudiar y acordar con la dirección provincial de educación en Ceuta la posibilidad de desarrollar este programa en cuanto a aprovechar para comentar lo que dijo el presidente de la ciudad en el debate del martes en el sentido de que la ciudad a pesar de no tener competencias está muy involucrada dio una cifra 10,5 millones de euros que dedica la ciudad a un ámbito que no es estrictamente competencia suya yo creo que es un dato importante y solo hacer una pequeña referencia al portavoz de Vox que dice que está muy preocupado por la educación en Ceuta está tan preocupado que ni siquiera asistió a la comisión informativa en la que había que aprobar las nuevas bases del programa de libros 1.800.000 euros 15.000 alumnos alcanzados por este programa y sin embargo ellos ni siquiera fueron a la comisión informativa y eso que era online imagino que como pilló en miércoles santos ni siquiera tuvieron la decencia de conectarse esa es la preocupación que tiene el grupo Vox por la educación en Ceuta muchas gracias gracias señor Rontomé el señor Gutiérrez tiene usted la palabra gracias presidente en primer lugar agradecer el voto el sentido del voto a favor que han manifestado algunos grupos de esta asamblea bueno al grupo Vox solamente decirle que que no voy a perder tiempo con con sus chorradas y con su pataleo de niños pequeños en el verdejo cuando usted me quiera preguntar algo a mí por qué digo niño y por qué digo niña y no digo niñes hágalo usted por escrito y lo presenta en el grupo parlamentario socialista luego señor Rontomé decirle que sí aceptamos la transaccional la aceptamos porque evidentemente creemos que debe de ser coordinado con el ministerio como usted bien bien ha dicho esta es una propuesta que es para apostar por la educación soy de los que pienso que la educación es el motor que mueve y moverá el mundo y hace unos días leía un artículo sobre las actividades extraescolares y con mucha razón decía que las actividades extraescolares enseñaban enseñan cinco valores el valor de la tolerancia de la empatía del respeto de la honestidad y de la cooperación creo que algunos de los diputados que estamos aquí tendrían que hacer muchas actividades extraescolares para tener esos cinco valores que algunos de ellos no lo tienen y dicho esto voy a ser muy breve dicho esto me alegra que salga esta propuesta adelante y espero que no sea solamente para su aprobación sino que también se lleve la ejecución de la misma muchas gracias señor Antomé tiene usted la palabra sin nada presidente agradecer la propuesta muchas gracias señora secretaria vamos a activar la votación por el mecanismo electrónico son 21 21 votos perdón 22 votos a favor unanimidad que salga